Extraer factores de una raíz. Para ello, a ver, pensemos en dos números que multiplicados te de 56 y que uno tenga raíz cuadrada exacta. A ver, como termina en par, podemos empezar probando con 4. A ver, 4 por algo te dará 56. O lo que es lo mismo, 56 entre 4, 14. Así que viene 14 por acá. Ya está, 14, pero 14 se puede descomponer como 2 por 7. Ah, ya, pero ninguno de esos tiene raíz cuadrada exacta. Entonces se queda así. Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Porque dos números iguales que multiplicados te de 4, 2 por 2. Por eso 2 es su raíz. En cambio, 14 se queda con su raíz porque no hay dos números iguales que multiplicados te de 14. Ahí termina. 2 sería el factor que hemos extraído. Si fuera muy complicado buscar estos números, se tendría que descomponer al número. Y ejemplo de ese tipo en las pantallas finales.